Resumen de noticias. No formaba parte del programa. No descartan iniciar acciones legales. La Cámara de la Construcción pide a todas las instituciones pagar sus deudas. Denuncian que su sector también está afectado por la falta de recursos. Continúa la búsqueda de la bebé Samantha. La menor se encuentra desaparecida desde el pasado 8 de septiembre. Autoridades están movilizadas en todo el país. Quemaron gran cantidad de llantas en inmediaciones de la avenida Siglo XX. Esto generó molestia en los vecinos por la humareda que se originó y los olores insoportables.